En medio de la crisis por el caso Moreno, diversos congresistas señalaron que el incendio que afectó un almacén del Mince y dejó tres bomberos muertos, habría sido provocado para borrar las huellas de presuntos ilícitos en el sector salud. Uno de ellos fue el general en retiro, Edwin Donaire, quien dijo estar completamente seguro que el siniestro fue premeditado. Fiel a su estilo, propuso incluir que de ocurrir una tragedia similar, se cuelgue al responsable del local afectado. En la misma línea, el legislador Víctor Andrés García Belaúnde consideró que el incendio fue un acto criminal ocasionado, según dijo aparentemente, por malos funcionarios implicados en actos de corrupción. A su turno, el congresista Segundo Tapia sostuvo que ese tipo de accidentes se está volviendo habitual cada vez que se revelan ilícitos cometidos en diversos sectores del Estado. Medida preventiva para que esto no más vuelva a suceder. Y si sucede, disculpe la expresión, hay que colgarlo al responsable de esa instalación donde sucedió el incendio. Y disculpe, acá no hay coincidencia. Y disculpe que sea tan ligero quizá. Yo le aseguro, señor presidente, que esto es provocado. 100% le aseguro que es provocado para tapar las huellas de la corrupción cuando nos ven a nosotros que estamos sacando la cara por el pueblo. Y por eso... Este incendio que es un acto criminal, es un incendio parecería que provocado, no hay otra explicación. Así que ahí hay mucha documentación cuyo interés en perderlos era de los malos funcionarios que han participado en actos de corrupción, como hemos visto hace poco con un asesor presidencial. Lo que me está diciendo usted, ¿podrían estos malos funcionarios haber provocado ese incendio? Bueno, evidentemente alguien se va a beneficiar si no aparecen esos papeles que comprometen y que... En el marco de los Moreno Audios es urgente que tenga que saberse por qué pasó ahí, presidente. Y coincidir también porque esto ya nos tienen acostumbrado. Cuando hay temas de corrupción, recuerden que la vez pasada también estábamos viendo el tema del Ministerio de Educación, como dijo el congresista Múlter, ahí se quemaron 40 mil las dos. Y me parece prudente el presidente que venga también el Ministro de Educación y bueno, obviamente la Ministra de Salud.